El próximo mes su factura eléctrica podría aumentar ya que la Arecep analiza un nuevo incremento. Se trata de un ajuste del 5,5% para los abonados del ICE y un 4,5% para los que pertenezcan a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. De acuerdo con la vocera de la Arecep, Carolina Mora, esto se debe a los gastos de generación térmica entre marzo y abril del presente año. Versión que no tiene validez para el director de la Cámara de Industrias, Carlos Montenegro, quien afirma que los aumentos ya no se justifican en nuestro país y el tema debe atenderse. Lo que nos preocupa es que para enero del 2017 lo que se visualiza es que va a haber otro aumento importante en las tarifas eléctricas. Por eso, pues en la Cámara estamos haciendo el 30 de junio una discusión amplia en el Hotel Herradura, un congreso de energía en el cual vamos a ver las perspectivas de aumento de tarifas para el 2017. Porque las tarifas eléctricas en Costa Rica en nueve años más que se duplicaron y la única rebaja que hubo el año pasado ya se está viendo compensada con estos aumentos. Que hay ahora uno en el primero de julio y hay una revisión en octubre y la revisión usual de enero del 2017. Dicho aumento regiría entre julio y septiembre, pero en octubre las tarifas se volverían a revisar. Esta solicitud está en periodo de consulta pública, el cual concluye el próximo lunes. El plan es que esta planta estuviera funcionando desde abril de este año, del 2016. Sin embargo, el efecto en la tarifa se planea incorporar a partir del año 2017. La Cámara de Industrias se organiza para el 30 de junio un Congreso Nacional de Energía en donde se plantearán diversos temas sobre el sector, expectativas de tarifas eléctricas para el próximo año y de combustible en el país. En este congreso se incluirán varios sectores como el medio ambiente, el poder ejecutivo, diputados, entre otros.